Este martes fue el primer día de la fiesta de la primavera en China y esto se notó en las taquillas. Los espectadores otorgaron un nuevo récord de ingresos de 1.400 millones de yuanes a las salas de cine, un pico superior a los 1.200 millones del primer día de vacaciones del año pasado. Las películas chinas son las favoritas en el país y copan la práctica totalidad de la recaudación. De hecho, Deadpool 2 es el único filme extranjero en colarse en el top 10 de los más taquilleres. La comedia Crazy Alien, protagonizada por Juan Pue y Shenteng, se colocó en primer lugar con una recaudación de 400 millones de yuanes. Por detrás se sitúa Pegasus, dirigida por el aclamado escritor Han Han, con 300 millones. En tercer lugar se posiciona The New King of Comedy de Stephen Chou, con unos ingresos de 250 millones de yuanes.